FBP Se viene Reencuentro Spol frente a FBP El señor Basante que está en la parte de producción Si no me equivoco, FBP va con color amarillo, ¿no? FBP va con amarillo Y Reencuentro Spol va con el color blanco, ¿no? Reencuentro Spol me indica que fue el equipo de Unión BCC, ¿no? En su institución Reencuentro Spol en su institución de BCC, Unión BCC Bueno, Reencuentro Spol versus FBP Me indica en producción si yo voy con las eliminaciones correspondientes Porque se viene el partido Señor Basante, si usted me da la orden Estaremos en cualquier momento con las eliminaciones correspondientes Tanto de Reencuentro Spol como de FBP Bueno, el cuadro de la Spol va de la siguiente manera Rosales en el arco con el 1 Ubidia con el 25, sector defensivo Tito Mieles 22, Álvarez con el 3, Corozo con el 6, Medio Campo Tomás Uyua con el 15, Pinkey con el 5, Merino con el 10 Bravo con el 7, Marlon Chip con el 9 y Lister Vargas con el número 13 Y completando la FBP, la inición de la FBP, voy con Dominica Rodríguez Sí, señor Árbitro, árbitro En FBP, la portería a cargo de Josué Hernández con el número 1 Juan Vázquez con el número 2 Juan Orellana con el número 23 Patricio Dea con el número 18 David Crespo con el número 3 Walter Hungría con el número 14 Jesús Jiménez con el número 20 Alberto Rieira con el número 5 Alexis Aldaz con el número 6 Cristian Aldaz con el número 10 Y terminando la alineación de FBP Alfonso Orellana con el número 24 Gracias, Dominica Completo el informe Esto es haciendo ping pong en las transmisiones Bueno Vamos a ver cómo le va a FBP Y lo mismo, reencuentro es Paul Gracias a todos por los que nos escriben en nuestras redes sociales Un fuerte abrazo Distintas partes del país Sacará el cuadro de FBP que está con vestimenta amarilla Reencuentro es Paul de Blanco Ahí vemos el esférico Se moverá el balón en cuestión de segundos Y yo les cuento y les digo que En UCSG Televisión a las 9 de la noche De la luna y de la viernes Deben ver frecuencia deportiva Con todo el análisis y información Del acontecer deportivo nacional e internacional 3, 2, 1 Esto Arranca la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya juegan Escúchenlo muy bien Reencuentro es Paul Frente a FBP Me acompañará como siempre El señor Chiriboga Papá por siempre En el comentario Gracias a todos los que están en sintonía Les recordamos que FBP está de amarillo Y el cuadro de Les Paul Está con el color blanco Sale jugando ahora Alexis Aldaz Levantará el cintur Ya se encuentra en campo contrario Pega impacto En su humanidad Ahí se saque de esportiría A favor de El cuadro de Les Paul Levantaba la mano Luis Uvidia Pidiendo offside Generalmente cuando haces eso Es cuando Consideras que quedaste expuesto En la parte de atrás Y es Lo que pasó realmente Cuando Alexis Aldaz Corría por esa banda izquierda Intentaba aprovechar Pero salía por la última línea La maneja El cuadro De FBP Este es Riera Sale jugando muy bien Álvarez Corto con Coroso Ahora es Pinkay Puyoa Le comete un falta Que es el árbitro que sí Hay tiro libre A favor de Les Paul Reencuentra es Paul Merino que sale ahora Rubén Bravo Coroso Proyecta muy bien El Férico Chipe Será que le pega el arco Cerca Con Vargas Ya son cuatro Una defensa Recupera FBP El cuadro De color amarillo Con rayas negras Impacta en la humanidad De Uvidia Sale nuevamente De su propio campo Ya son dos minutos Partido de juego Con un ritmo Un ritmo Muy pausado En cuanto a velocidad Interesante me parece Para usted Si vamos a ver Vamos a ver si Si logran Y van a dar jugadas En ofensiva Que permitan Que veamos un gran partido El día de hoy Si señor Ahí está el cuadro de FBP Riera Jiménez La maneja del portiero Diles Paul Es Gustavo Rosales Llegaba Orellana Haciendo calor Haciendo molestia La maneja Muy bien El siete Este es Bravo Juega Corto Con Coroso Ahora con Merino Merino Coroso Ulloa Merino Sale muy bien El cuadro de Les Paul Ordenado Sistemáticamente Numéricamente Les Paul Tiene el balón Ahora el número 15 Atención Álvarez Pincai Nuevamente Toque y toque Muy bien El cuadro de Les Paul Se le terminó la cancha Era Vargas ¿No? El número 13 Buen toque Por parte del cuadro de Les Paul Andrés Si Intenta controlar Desde la posición Y eso es bueno Porque a ratos Jugaba un toque Es un equipo Que se conoce Claramente se nota En cada movimiento Por parte de Les Paul Lo cual no quiere Decir nada En cuanto al resultado Recién empezó el partido Van 0-0 Tendremos que ver En los siguientes minutos Cómo se desenvuelve El partido Sale ahora Este es Merino Le pega al arco No pasa absolutamente nada Viene a la intención FBP Que está haciendo la marca El número 5 Era Riera Alberto Saca de portería Lo hará efectivo Hernández Crespo Vamos a ver Cómo le va Pasa a la mitad De la cancha El mejor ubicado Es Alda Corra 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 el pelado Antes le pitaban Opsay Sí señor Elina dice Que hay Opsay Ya se encuentro con 22 Andrés De la primera parte Sí señor Este es Aldaz Cristian Cristian Aldaz Cristian Aldaz Sin ese Es sin ese Confirmado Y Alexis Aldaz Ah esa es la diferencia Sí señor Ok El Corre del Spol La maneja En su propio campo Pinkay Ulloa Estis Ahora Bravo Con Corozo Que la pide la proyección Se equivoca Este Hay que mencionar A nuestros amigos Que están en sintonía De UCCG Televisión Les recordamos también Que nos pueden seguir En Instagram UCCG Guión Bajo RTV Con toda la información Que se genera Upa ¿Qué pasó ahí? Se equivocaba Era Patricio Dea Si no me equivoco Riera Jiménez Amaquean la pelota El cuadro de EF Y la marca Y está Rubín Bravo Corozo ahí Solo va Solo va Solo va No llega a dar Más de 3 4 pases Bien El cuadro de FBP Andrés Sí Acá es Álvarez Quien controla Tranquilamente la pelota Y desde abajo Saldrá jugando Reencuentro Spol Es el momento Para Álvarez Uvidia Uvidia Ahora Pincai La maneja muy bien Bravo Pincai retrocede Para Álvarez Ahora es con Corozo Corozo Corocitón Da un pase bonito No lo da El 15 Lo hace bien Uvidia Que la pide Vamos a ver Vargas La extensión es buena Este es Chipe Muy bien Levantan el cintro No llega absolutamente nadie Este es Menino Pega en un maniado El portero Vamos a ver Aguida y todo Gol Gol De Reencontro Expol Mala fortuna Para los agueros Del cuadro De FEP Impactado Quimemos Era Alberto Riera Si no me equivoco Nadie Se entendía La jugada En primera instancia Salva El portero Y Hay Un autogol Lastimosamente Andrés Si señor Ahí vemos La primera Que cae Y cae En arco De FEP Espol Intentaba Salir jugando Con pelota Dominada Con pelota Por el piso La jugada Era buena Por izquierda Por parte De Chipe Que hacía De la individual Ganaba la raya Enviaba el centro Y En una serie De confusiones En cuanto al remate Y en cuanto al roce En el autogol Se da la primera Favor Del equipo De reencuentro Espol Bien señores Le recordamos Que está en sintonía De UCSG Televisión Increíble ¿No? Si Increíble Me encanta Me fascinaría Ver un gol más Sigamos con el partido Ocho con once Qué calzada ¿No? Sí Qué calzada De los chicos Lo vemos ahí A Corozo Dando las indicaciones Que es el portero Rosales Conversando También lo vemos El número diez Amerino Jiménez Si no me equivoco Este es el que va A levantar el centro Vamos a ver Atento está Orellana Y lo mismo Alda Dos hombres en barrera Llega la incursión Bueno Venía el centro Desde el costado izquierdo De FBP El compañero De Jesús Jiménez Le bajaba la mano ¿No? Bajaba la mano Como en colegio Como en colegio Bien señores Sale Chipe Ahora Ahora es el momento Para el número diez Mirino El momento de Ulloa Cambio ¿No? Ulloa Ulloa Que es hombre La marca Les soy sincero Andrés El partido está un poco lento Muy pero muy lento El partido Pareciera no tener Trascendencia ¿No? Porque El balón Se maneja En el sector De medio campo No hay Llegadas No hay aproximaciones Por ninguno De los dos equipos Que se den en peligro A excepción De la que vimos En el gol De reencuentro Es por una jugada Por izquierda Los rivales Se están estudiando Todavía Dentro de estos diez Primeros minutos Corozo Incursionaba Hay saque Ahora pero Un tío de esquina Dios mío Veamos al dos Que dice ¿En qué me venía A meter hermano mío? Vázquez Ya son diez minutos De la primera parte Vamos a ver Cómo le va Al cuadro de Reencuentro Es Paul Lo vemos al portiro Josué Hernández Será Merino El número diez Y levanta el centro Atención Levantó el centro Prefiere jugar corto Al mejor ubicado Este es Ulloa Merino Nuevamente Será que llega El disparo Antes Si el portero Nadie sale ¡Al gol! ¡Gol! ¡Gol! De reencuentro Es Paul Este es Chipe Un cabezazo Jugada que No se Concretaba La pelota En el aire Y el cabezazo Lo dice Se lo afirma Muy bien Chipe El Chipe Este es Chipe Y no es Chipe Ivarijo Es Chipe Chipe es De esos delanteros Que no se quedan Estáticos No son El típico Delantero Estaca Que está Dentro del área Que está metido Que está esperando Él se mueve Por todo el frente De ataque Él intenta Hacerla individual Hace un momento La había ganado Por el sector izquierdo En ese centro Para el primer gol Y ahora Él no solamente Es partícipe De la jugada Sino que se convierte En el anotador Del segundo gol De reencuentro Es Paul Marlon Chipe Con el número nueve De cabeza Marcado Y ponía la segunda A favor Del equipo universitario Bien Muy ordenado Es Paul ¿No? Sí Muy ordenado Se conocen Al parecer Se conocen mucho Se ordenan Bien tácticamente Saben dónde está Cada compañero Es Ulloa Da dos por cero Es un buen resultado Por el momento No es como se llevan Las cosas Porque FBP no ha tenido Oportunidad De llegar al Algo contrario Con mucha claridad No ha tenido No ha tenido chances De llegar Vasquez FBP Que ahora tiene Esa misión ¿No? Crespo Que pierde el esférico Ulloa Mirino Fincai Que la pide Recupera Aldaz Con Riera Momento De El cuadro Del es Paul Pónelo Poné Uy Casi se complica El portero Mirino Nuevamente Este es Crespo Y no Felipe Alás Que tranquilidad La del cuadro De Reencuentres Paul Andrés Si juega muy tranquilo Juega muy Pausado Sabe que tiene El marcador A su favor Que son dos goles Los que tendría Que convertir El FBP Para darle La igualdad Al equipo amarillo Y ahora lo que trata Es de dosificar Trata de Rotar mucho La pelota Sin embargo En esta ocasión Hay un pase En Callejón Para Chipe Que se mueve Como lo decía Por todo el frente De ataque Posición adelantada Pero Sabe los momentos Exactos En los cuales Tiene que golpear En los cuales Tiene que atacar En los cuales Tiene que ir Con todo El equipo De Spol Si señora Ahí vemos Vemos ¿Qué será? ¿Algún problema? Estaremos informando Al inicio El cuadro De Reencuentro Spol No Ahí lo vemos Un saludo Para Un saludo Para Alejandro Verabogo Nuestro compañero Que tiene que estar Por ahí Junto A los chicos De la carpa Permítame decirlo Saludos para Fátima Que está en sintonía Fátima Vera Gran mujer Bien Continuamos con las acciones Les voy a ser muy sincero Este FVP Muy malo Un equipo Muy pero muy limitado No lo catalogaría De malo Habría que darle Un poco más de tiempo Israel Son 15 minutos Los que han transcurrido El marcador es de 2 por 0 Y es verdad que Spol Ha tomado las riendas Del partido Pero Viene usted En el encuentro pasado Como Clare empezó 2 a 0 arriba El partido se puso interesante Con el 2 a 1 Ahí vino el 3 a 1 3 a 2 Y 4 a 2 Se termina el partido Lo que quiero decir Lo que quiero decir Lo que quiero decir es que Libre el mejor Encebollado de Guayaquil Disfrute de nuestro variado menú Que incluye ceviches También tenemos A Panado Y el rico Bollo Que le pega corozo Prefiere jugar corto Pero se le va muy largo A su compañero Era Vargas Buena la llegada Por parte del cuadro Del Spol No es Joe Vargas este Por si acaso Un leve parecido Al ex jugador de Barcelona No sé Será No sé Sería importante Que Domenica Que está en parte baja Pueda Ayudarnos A saber Si es Joe Vargas El ex Barcelona O no Y por qué lo digo Porque hay varios Ex jugadores Participando en este torneo Correcto Ya son 17 minutos De la primera parte Este es Merino El número 10 Manezca Pisa la pelota Tres lo marcan Sigue Merino El pase Era bueno No se completa Corozo El 6 Este es Chipe Le cometen falta ¿Qué dice el árbitro? Saque lateral nada más Este tiene un parecido Sabe que a ¿A quién le puedo decir? No lo sé 17 con 22 Reencuentro Spoil Tiene 2 FBP Tiene 0 Corozo Este es El 10 Merino El 6 Que veo mucho humo ¿Qué estará pasando? RFC Ganando 2 Tantos por 0 A FBP Sale Corozo Pink 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 ¿Tiene usted saludos? ¿Usted tiene saludos? Usted tenía un saludo Para su amigo Jasper Malandada Un fuerte abrazo Para Jasper Que esté en sintonía ¿Qué está pasando? Hay mucho humo No entiendo esto Merino Tomás Ulloa Siga jugando Bravo Uy, ¿a qué ha pasado? Hay tanto Mucho humo No entiendo Pero viene como que De la parte de arriba Va bajando, ¿no? Desde la parte de arriba Baja hacia la cancha Será, bueno A ver, Doménica Si está ahí, Doménica Nos oiga ¿A qué se debe el humo Que hay en estos momentos? Doménica, ¿me escucha? Bueno En el campo de juego Es debido a que Se está fumigando Por el lado de acá Ah, están fumigando Bien Listo Gracias, Domén Bueno, pero fumigar En pleno partido Durante el pleno partido No lo sé Se ha venido aquí Levanta el centro Cuidado, se me cae línea Cuidado, se me cae línea ¿En serio fue esto? Bueno Codidamos con el partido Recuid 3-4 tiene 2 FBP tiene 0 Sale jugando El cuadro De FBP 19 minutos De partido ¿Y cuántas llegadas Ha tenido FBP? De la primera parte Y no ha tenido Una llegada De peligro Generada sobre el arco Después Sale Rotando la pelota Con Crespo Y no es Felipe Diga que lo pone A correr A Orellana Vamos a ver Cómo le va Al jugador Alda es este Este es Alda, perdón Alda 20 minutos Este es la primera parte Hungría ¿Cuál es el pingay Que la maneja? Me vino que la pidió A mitad de la cancha ¿No? Infracción Le comete Luz el árbitro ¿Está correcto El apellido de Cristian? Si es Alda Aldaz Bueno Le dije Aldaz Y hace un momento Usted me dice Que es Alda O es Aldaz O es Alda A mí En la planilla Me sale Revíselo Si usted tiene algún ¿Cree que le quiero hacer Yo revisé Y está escrito Aldaz ¿Qué momento? Aldaz Si usted ve Del equipo Dice Cristian Aldaz Ahí está Mire cómo está Cristian Aldaz ¿Eso no está tapado? No puede ser posible Bueno Asuma sus errores Y no se excuse Si me estoy equivocando Pido disculpas Alexis Aldaz Por izquierda Con el número 6 Cristian Aldaz Como delantero Acompañando a Alfonso Orellana Con el número 10 Perfecto entonces 20 con 57 La maneja el cuadro De FVP Cambio Izquierda Derecha Derecha Izquierda Cristian Aldaz Orellana Este es Corozo Caminan los muchachos Si Caminan Prácticamente Caminan los muchachos Spol no tiene presión Porque FVP No la ejerce Ni siquiera En ese sector De medio campo Peor aún En tres cuartos Spol considera No considera necesario Atacar durante todo el partido Y volverse muy vertiginoso Por las bandas Sino más bien Dosificar energías Sostener la pelota Y la tenencia En el medio sector Ante la vista Prácticamente De los jugadores De FVP Cuando tiene la pelota Su rival Perfecto señores Es increíble Siendo ya 22 minutos Cerca de finalizar El primer tiempo FVP no ha tenido Ni una sola llegada Al arco Ha sido Pobre Lo de FVP Ya van 22 minutos Estamos a un minuto De que culmine La primera parte Y no ha tenido Una llegada de peligro Por sobre el arco De Rosales Que defiende el equipo De reencuentro Spol Así que eso es pobre La primera que llega Bueno la primera 22-20 Era Alfonso Orellana Quien disparaba De derecha Rosa en un jugador De Spol Y sale Apenas cerca Del palio izquierdo De Gustavo Rosales Tiro de libre Perdón Tiro de esquina Para FVP Levanta Aldaz Vamos a ver Si llega la primera Por parte Del cuadro amarillo El descuento Pero Se repite El tiro de esquina Se complica Solo el reencuentro Spol Con este tipo de jugadas También Aldaz Última opción Del partido Del primer tiempo A la olla Vamos a ver Como le va Levantó el centro Cabezazo No pasa absolutamente nada La número 5 Será Con un saque De portería Y tenemos 23 minutos De juego Ya Israel Si No hay tiro de esquina Muchachos No se que quieran cobrar La va a sacar El cuadro De FVP Perdón El cuadro De reencuentro Spol Con esto Se terminará El primer tiempo Mirino La saca Muy mal Saque Recupera El cuadro De Jiménez Estamos hablando De FVP Este es Chipe Salga Jugando Prenda Los motores Vamos a ver El número 23 Le cometen Falta Tito Mieles Era el número 22 Que había salido Desde atrás Desde el fondo Jugando Pasa el ataque Es objeto de falta Y hay tarjeta amarilla Así que Doménica Por favor Nos confirmas Que quien es La tarjeta amarilla Exhibida Para el equipo De FVP Señores Sexto Termina La primera parte Termina Sí señor La primera parte Reencuentro Spol Tiene dos FVP Tiene cero Vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos Con mucho más En este partido Por la Superliga Amateur Ecuador 2019 Pausa y volvemos Bien Volvemos con mucho más De la Superliga Amateur Ecuador 2019 Partido que está A favor del cuadro Del Spol Dos tantos por cero Sobre FVP Vamos a ver Si se da alguna variante Algún cambio Y que Nuestra compañera Doménica Rodríguez Nos confirme La última amarea Del partido Que se dio Bueno En el primer tiempo Reencuentro Spol Frente a FVP Andrés Chiribó Un partido Que ha sido Que ha sido Claramente a favor No solamente En el resultado Sino en el trámite De juego Porque muchas veces Un resultado No te marca Lo que ha pasado En el partido Porque dos pelotas Paraste Pueden dar Dos goles Pero Pero acá no ha pasado Eso Es coherente El resultado Conforme a lo que Se ha dado En el desenvolvimiento Del partido En el transcurso Del mismo Donde Spol Ha sido superior A FVP Que apenas Tuvo una chance De gol El equipo amarillo Ya sobre el minuto 22 de la primera parte Lo cual habla mucho De la pobreza ofensiva Que presenta El equipo amarillo Sin embargo Spol Las ocasiones Que tuvo Las supo aprovechar Y luego de eso Dosificar energías Para optimizar Su rendimiento Con tenencia De pelota Tenencia que no ha sido Profunda O útil Ofensivamente Pero que se ha servido Para dejar O para permitir Que el tiempo Que los minutos Transcurran Y un poquito Dejar que el partido Que el partido Duerma Por así decirlo Que transcurra el tiempo Porque el resultado Está a su favor Señoras y señores 3 2 1 Esto Arranca En la cancha En la Universidad Católica Santiago De Guayaquí Ya Cerrando De la sección De segundo tiempo Listo Tomen asiento Gracias Esperando que Disfruten De esta segunda parte Doménica Rodríguez Si tiene información Le escuchamos Adelante Bueno primero Primero aclarar Que la amarilla El primer tiempo Fue por el jugador De FBP Alexis Aldaz Con el número 6 Y las variantes Que se dieron Para el inicio De este segundo tiempo En FBP El arquero sale Josué Hernández Salió el jugador Juan Carlos Merino Con el número 10 Ingresó Jonas Conde Con el número 23 Salió Rubén Bravo Con el número 7 Ingresó Junior Mendoza Con el número 2 Y la última amarilla Que se acaba de dar En este momento Es para Luis Uvidia Con el número 25 Listo Gracias Doménica Completo ese informe Completo Ahí están Los cambios Que se han realizado En ambos equipos Hay tira libre Dando las indicaciones Y el portero Gustavo Rosales Será que Le pega el número 24 Vamos a ver Este es Orellana Atención Orellana Cuatro hombres En defensa Orellana Toma la distancia Vamos a ver Esperando las indicaciones Del árbitro Cinco hombres Sin barrera Vamos Orellana Al portero Salva Muy bien Gustavo Rosales Así me gusta Muchachos Que de entrada Muestren este nivel Es la primera Peligrosa Por parte Del cuadro De FNVP En este segundo tiempo En los pies De Orellana Mediante un tiro libre Andrés Si señor Orellana Cobrando Eligiendo un costado Y este fue el palo Del arquero Pero bien A la hora De la reacción Estuvo Gustavo Rosales Enviándonos Enviándonos a pelota A un costado Bien señores Vamos a ver Buenos reflejos Para Rosales Si señor Vemos el replay Bien Orellana Bien Bien Orellana Y bien Rosales Está bien Sale el cuadro De FFX Que le termina La cancha Al jugador Soto Jiménez También que ingresó ¿No? También ingresó Jiménez En reemplazo De Crespo Jiménez Ingresó con el número 11 en el partido Correcto Saque lateral Que los efectivos Con del número 23 Lo juega Ahora Tom Mendoza Recupera el cuadro De FVP Jiménez Fuerte y largo En campo rival De esto se aprovecha Orellana Alda que la pone A correr Es el momento Para FVP Sale con Hungría Jiménez Corto Muy bien Toque y toque El cuadro De Les Paul Con Pincai Corozo Álvarez Ubidia Derecha Izquierda Izquierda Derecha Ahora Mendoza La pie El número 13 Estamos hablando De Vargas Corto Muy bien Chipe Le pega Al arco Buena La reacción Por parte De Mau Jiménez Mau Jiménez Que entró El cambio Por José Hernández Bien En todo caso La jugada De Marlon Chipe Que intentaba Rematar De pierna Izquierda Tal vez La jugada Pedía un remate Cruzado Porque era El palo Más descubierto Por así decirlo Del arquero Mauyín Pero decide Rematar Al primer palo Mauyín estuvo Atento Para enviar Esa pelota Sobre un costado Correcto Sale ahora El cuadro De Les Paul Saludamos Para Saludos Cordiales Al pastor Al único pastor Que te bautiza Estamos hablando Del señor Barrera Fuerte abrazo Para él Paticea Que sale jugando El cuadro De FVP Hace el salto No se le No se le temió Nunca a la cancha Pero la pelota Se queda A favor del cuadro De los amarillos FVP Soto Kiménez Hace la pausa Le cometen falta Y me indica Que ya También llegó El primo De doble almuerzo Ah si Si ya está Ya llegó Es una banda Como una banda Si señor Sale ahora Patricio Dea Corto Con Win Le pega Al arco No pasa Absolutamente Nada En este segundo Tiempo Se ha animado Un poquito Más FVP Spol Está cediendo Terreno FVP Intenta aprovechar También hay que decir Que el equipo amarillo Realizó Cuatro cambios Para esta segunda parte Intenta Con Soto Por carriles centrales Darle un poquito Más de juego Más aproximación Acá intentaban Rematando Desde media distancia Pero La pelota Salía desviada Si señor Este es el 5 Pincai Mendoza Parga Que ese Tiene el pase Este es muy buena El número 13 Afloja la pelota Hijito Si señor Le pega el arco El número 2 Antes era Mieles Y el portero Mouy Que marca Y dice Aquí no va a entrar Esa pelota Fue buenísimo El autopase Que intentó Hacerse Que al fin Termina funcionando Más allá del roce Que tuvo El defensor En esa pelota Lester Vargas Con el número 13 Hacía el autopase Que hizo famoso Ronaldinho En su momento Que momento Que usted lo disfrutó Ronaldinho Por supuesto Es un gol Imposible De odiar A Ronaldinho A enojarse Con Ronaldinho Era un mago Ronaldinho En la cancha Saludos para los gorjitos Que está en sintonía FP Sale jugando con Jiménez Imposible Ahí si no sancionan De por vida Pincai Corozo Muy bien Ahora lo hace efectivo El cuadro De FP Con Vargas Impacto en humanidad El número 13 Vargas Corozo Juega corto Juega corto Con Pincai En la marca Está Soto Juega corto Jiménez Nuevamente Corozo El partido entra en un bache ¿No? Y que bache Donde la pelota Queda en medio sector Y no sale de ahí Salga ahora Perdón que lo interrumpa Andrés Este proyecto Es el número 20 Jiménez Prenda los motores Prenda Prenda Pero antes Cometía falta Se ríe el Corozo Este Corozo Que no se complica ¿No? No sé Corozo Sale Ahora El cuadro El cuadro De Les Paul La pelota Está con Marlon Chipe 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 Que le pega el arco Las manos De Maujín ¿De quién se trataba Andrés? Lester Vargas Vargas Perfecto Gracias Sale ahora Soto Con Jiménez Orellara Que complicado Que se le está haciendo El partido a los muchachos De FBP Ponga diagonal Hijo Ponga la diagonal Solo Vamos a ver Cómo le va a reír Soto No Se molesta Chipe ¿No? Porque claramente Estaba en posición adelantada Era imposible no verlo Sin embargo Mendoza No lo ve No ve en qué posición Estaba exactamente Estaba Muy adelantado Cede la pelota Se equivoca En el pase El árbitro dictamina Tiro libre indirecto Defensivo Por esta posición adelantada Totalmente Saludamos a todos nuestros amigos Nuestros seguidores Estaban en sintonía De UCSK Televisión Saca el portiro Juega corto Con su central Donde reencuentra Es Paul Estamos hablando De Álvarez Rosales Joroso Ete Pinkay El pase para nadie A veces no logro entender Este tipo de situaciones Complicado Bueno fue Imprecisión Por parte del equipo Es Paul A ratos juega de memoria Creyó que su compañero Que corre por derecha Después del cambio Hablamos de Conde Iba a estar ubicado En esa banda Para seguir esa pelota Sin embargo No había nadie Sí señor Sale ahora este Soto Usted recién ingresó Vamos a ver Corozo El 15 la maneja Ulloa Este es Vargas Corto con Corozo Vamos a ver Esta tiene Hay una falta Sí una falta clarísima Hay un desplazamiento Con el brazo izquierdo Por parte del defensa Bueno Ya se hizo efectiva la falta La parte era sobre Conde Que ingresó al cambio Ahí vemos El mano a mano Conde Sí Ahora es la mano Adelanta la pelota Sobre su costado derecho Hay un desplazamiento Por parte del defensor Patricio Dea Se marca la falta Win Perdón Win Se marca la falta Y hay tiro libre Peligroso Sobre el sector De la semiluna A favor del equipo De Spol Ordenando la barrera Mau Gin ¿Quién me parará al arco? Conde Vamos a ver Cómo le va Conde Cerca 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 Por parte Del cuadro De la Spol Acá la pelota Se complicaba Los muchachos Que deben salir Atención Cuidado Soto Cierto exceso de confianza A ratos Por parte de Spol Que va arriba De un marcador Sobre la marca Está Gullova ¿Qué dice el árbitro? Hay falta Sí señor Vamos a ver ¿Qué número le queda ahí Andrés 14 Este es Hungría Walter Hungría Atención Levantará el centro Al arco No pasa nada No hubo mano Para mí fue mano Me dio la impresión De que fue mano Sale ahora Ahora el número 6 Este es Aldaz Alexis La pone muy atrás Sale el portero Maujun No quiere saber Absolutamente nada Corozo De esto se aprovecha Juega corto Ahora es el momento Y el turno Para el cuadro De la Spol Sale bien En extremis No pasa absolutamente nada Falta 13 Con 37 Hasta el momento Justo y merecido Lo que tiene El cuadro De la Spol Andrés Totalmente Más que todo Por lo hecho En el primer tiempo En este segundo tiempo Spol no ha tenido El juego que presentaban El primero No ha tenido asociaciones Si bien es un equipo Que decíamos Se conoce mucho Pareciera estar Un poco confiado FBP No ha tenido Jugadas de peli Pero intenta Intenta hacer su juego Intenta buscar El tanto De descuento Pero todavía Se encuentra lejos Del arco Que defiende Rosales Que únicamente En una ocasión En un tiro libre Estuvo presto Para defender De hacer su barco En la segunda parte Bien Continuamos 14 con 27 Jiménez Soto Aldaz Continúa Pégale hermano Floja el balón Saludamos Anita Zambrano Lo mismo A José A José Parrales Fuerte para él Fuerte abrazo Saludamos a Belencita A la banda A la banda Lo doble almuerzo Cuando digo La banda Lo doble almuerzo Es porque Ellos piden Bastante Encebollado Cuarto de libre El mejor Encebollado De huayquil Disfruta De nuestro barrio Menú Que incluye ceviches También tenemos Zapanados Bollos Y especialidades En marijos Que rico Visítanos En todos nuestros locales Atención Las 24 horas En La Alborada Algo 105 Diagonal Afideca Guayacanes Avenida Isidro Llora Del lado De la gasolinera Terpel Algo Nor Frente a la gasolinera Terpel En Avenida Isidro Llora Y en Azorquillas En Avenida Francisco De Orellana Diagonal El Redondel Y frente al UPC Del Parque Haga sus pedidos Ya a domicilio Al 0-9-80-87-51-77 Encebollado Cuarto litro A ver y deja ver tus amigos Vamos a ver cómo le va Atención Salva muy bien El portero Qué salvada Sensacional Por parte Del portero De Rencuito Es Paul Sí señor Gustavo Rosales En primera instancia Era Cristian Aldaz Muy buena La llegada Y la respuesta Del portero Fue Notoria Andrés Para ponerle emoción A este partido Que en la segunda parte Ha tenido pocas O ha carecido de ellas El remate Era de Cristian Aldaz Que tiene el número 10 En su espalda Remataba Sin embargo El portero Rosales Estuvo atento Y defiende su arco Que se mantiene en cero Todavía Después de esa llegada De FBP ¿Me permite mandar un saludo Señor Chiriboda? Dele Saludamos a la señorita Goncalves Doménica Está bien del partido No sé cómo así Pero bueno Gracias Gracias por lo simple Fuerte abrazo Fuerte abrazo Cambio 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 en FBP Sale el jugador Alexis Aldaz Con el número 6 Ingresa Alexis Carrillo Con el número 16 Cambio también En reencuentro Es Paul Sale Luis Ubidia Con el número 25 Ingresa Dani Álava Con el número 16 Regresa Regresa Jorge Listo Gracias Doménica 17 con 42 43 Ahora Segunda parte Jiménez Levantará el cobro ¿Para quién? ¿Le pegará el arco? Vamos a ver Ya se acerca Al final del partido Tienen que elegir El jugador del partido Señor Chiriboga Complicado está 18 con Y salió Chipe Por lo que vi Bueno Voy a adelantarlo un poquito Porque vamos 18 minutos Doménica Perdón Voy con usted Doménica El cambio que se realizó En cuadro Del Spol La última variante Que se realizó En reencuentro Es Paul Marlon Chipe Con el número 9 Ingresa Mauricio Bravo Con el número 17 Aprovecho Para mí es Chipe El número 9 El que acabó de salir Y acá vamos La repetición Del tiro De Cristian Aldaz Bien La reacción Del portero Gustavo Rosales De Spol Le decía Que para mí Chipe Es el jugador del partido Jugador Que ha participado En las jugadas Que ha tenido Spol Más que todo En el primer tiempo Fue muy participativo Marcó su gol Siempre corrió Por todo el frente De ataque Es un jugador Que retrocedía Que la pedía Que no esperaba La pelota que le llegue Bien por este jugador Marlon Chipe A mi parecer Me sumo Andrés Para mí Chipe También El jugador del partido Dominica Rodríguez Le hago la pregunta Para ustedes El jugador del partido Desde su punto de vista ¿Está ahí Dominica? El jugador del partido Continuamos La maneja Pincai Ulloa 20 minutos ya Coroso Conde Este también ingresó En la segunda parte Le cometen Falca Jiménez Ahí tiró libre Por parte Del cuadro A favor de Les Paul Partido que la verdad Pintó por momentos En un buen momento La entrada Del segundo tiempo Pero Fue de la misma Esencia ¿No? Teiser Le escucho Dominica Bueno para mí El jugador del partido Ha sido muy importante En la defensa En la defensa Central Darwin Álvarez Con el número 3 Del equipo Reencuentro Es Paul Bueno Queda chip Entonces Bueno queda chip Gracias Dominica Ahí está Ahí está entonces 20 con 55 Ya vamos al minuto 21 Atención a todos Nuestros amigos Televidentes Gracias La maneja el 5 Pincai Coroso Corto Corto juega Coroso Ahora con Conti Ya me repito El número 9 De FB Pexol Jugando ahora Con Orellana Corra 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 ¿Para quién? Para nadie Yo creo que con esto se termina el partido Andrés Con esto se termina el partido Toca Mieles Álvarez Mieles nuevamente Álava Coroso Conde Coroso En cualquier momento Esto termina señores Sale ahora Este Mendoza Vargas que la pide Bravo también Le cometieron falta Últimas Opciones del partido Hay tarjeta María Tarjeta María Para aquí en Dominica Ok Ya estaremos con la información De la tarjeta amarilla RFC tiene 2 El cuadro de FBP Tiene 0 Al cobro irá Ulloa Cácer Le escucho Dominica Bueno también informarles que Nos estamos demorando también un poquito En lo que es decir las amarillas Debido a que En el uniforme de FBP No se puede visualizar bien Los números De los jugadores Pero la amarilla fue para Roberto Soto Con el número 8 Gracias Tiempo completo Cácer Tiempo completo muchachos Terminemos esto Reencuentro Espol Tiene 2 FBP Tiene 0 Mendoza Cácer Adelante Dominica Lo escucho El cambio que se realizó En reencuentro Espol Salió el jugador Jorge Pincai Con el número 5 Ingresó Carlos Jiménez Con el número 12 Bueno señores Esto termina la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil El jugador del partido En decisión acá con el señor Chiriboga Marlon Chipe Y a mi parecer Justo y necesario Lo que hizo el cuadro De reencuentro Espol No se despeinó Justo Así que El comentario es como Usted señor Chiriboga Estos equipos forman parte Del grupo A Israel Tanto reencuentro Espol Como FBP Con esto Reencuentro Espol Que está en la séptima casilla Se mantiene la misma Porque tiene 2 puntos Y suma 3 más son 5 Sexo está Romanos con 7 Es decir No lo alcanza Y FBP Se mantiene Con la victoria Con una hipotética victoria En este partido FBP Pudo haber sido Líder momentáneo De la tabla De su grupo Sin embargo Se mantiene Con 9 puntos En la segunda casilla Del grupo A Que lidera Mutantes Con 10 Perfecto Vamos con el juego Del partido Por favor Muchachos Nos encontramos con el jugador Del partido Marlon Chipe Del equipo Reencuentro Espol Definitivamente Una victoria Bastante importante Para el equipo ¿Qué puede resaltar? Bueno Antemano Muchas gracias Por la entrevista Y felicitarlos Por este tipo de campeonato Organizado por Jorge Realmente Un gusto Creo que el equipo Peleó Para Para ganar el partido Somos un grupo De amigos Que venimos jugando Desde Espol Estamos representando El equipo Y ahora Agradecido Por estos torneos Y poder participar Y ganar en estos torneos Que es muy importante Nos decía Que era un equipo Que se organizaba Dentro del Espol ¿Cómo fue que llegó La unión de este equipo Para poder venir A competir En la Superliga Mateo Bueno Realmente Este equipo Viene compitiendo Ya de muchos años Somos ex seleccionados De Espol Jugadores profesionales Que hemos jugado Y un grupo de amigos Más que todo Profesionales también De la rama De Espol En cualquier índole Y tenemos ya varios años Estos campeonatos Nos amenizan Para venir Y seguir compitiendo Sacaron un marcador Bastante importante Dos ceros ¿Pero qué cree Que puede mejorar O qué creen Que pueden mejorar Para el próximo partido Sacar un marcador Con la mayor cantidad De goles? Bueno Lo importante No es la cantidad De los goles Sino la cantidad Lo importante Es ganar Hay rivales Que son Todos los rivales Son muy difíciles Y bueno Pues realmente Es muy importante Siempre salir con la victoria Más que sea con el 1-0 En este partido ¿Cuál fue la traba O lo más difícil Que se presentó? Bueno Venir con una presión De no haber ganado El partido anterior Pero realmente Vinimos con la convicción De ganar El día de hoy Y bueno Gracias a Dios Los pudimos hacer Usted fue el albutor De un gol ¿A quién se lo dedica? Bueno Realmente A mi esposa A mis hijas Que me están viendo En la casa Justamente A los años Me vuelven a ver En vivo Entonces A ellos Les dedico los goles Estuvimos con el jugador Del partido Marlon Chipe Del equipo Reencuentro Spol Compañero Ok Perfecto Agradecemos a Dominica Por el jugador del partido La entrevista Con el señor Chipe Quien marcó Uno de los tantos Por parte Del cuadro Del Spol Jornada interesante Andrés Con el primer partido La verdad Que nos deja Una sensación Más que agradable Esta transmisión Del día viernes De día domingo Si señor De día domingo Con dos partidos Interesantísimos El primero Entre Antiguo Villar Y Claire Donde vimos Seis goles En el partido 4-2 termina Entonces A favor del equipo De Claire Ya en este segundo partido Spol Logra hacerse De la victoria Ganar tres puntos Se mantiene En séptima casilla Sin embargo Hay que decir Que Ganó Tres puntos Importantes Spol Para intentar meterse Seguir sumando Partidos que quedan Son dos fechas más Para poder sumar Una más En lo que corresponde Sí, claro Una más Para lo que va a ser Ya la parte final De este torneo Nos despedimos ya Con Dominica Rodríguez En Borde de Campos Adelante Dominica Así es compañeros Llegamos a la parte final De esta transmisión En vivo Desde acá De la Universidad Católica Santiago Guayaquil No se olviden Que pueden ver El resumen De toda la fecha Seis Que se jugó Este fin de semana El día martes A las 19 horas Por medio Del mejor canal El canal De la Universidad Católica Santiago Guayaquil Que terminen bien Este fin de semana Y que tengan Un buen inicio de semana Compañeros en estudio Gracias Doménica Un fuerte abrazo Señor Chiriboga Ha sido un gusto Participar De la transmisión Israel De partidos importantísimos De esta Superliga Amateur El resumen De toda esta jornada La van a encontrar El día martes A partir de las 19 horas Así con El reprise Goles Tabla de posiciones Juegos del partido Y también dirigentes De mi parte Quienes hablan Israel El Cácer Mosquera Andrés Chiriboga Comentario el día de hoy Les agradecemos Por su tiempo Y por seguir siempre En sintonía De UCSG Pásenle Un buen domingo ¡Gracias por ver el video!